Traigo muchas ganas Quiero emborracharme pero bien borracho Para ver si puedo mi pena olvidar Qué tormento ingrato vivir en el mundo Queriendo a la ingrata sin poder lograr Una miradita de sus lindos ojos Tan grandes y bellos como el ancho mar Pa' mí que la ingrata me tiene embrujado Por eso estoy loco, por ella de amor Por eso la busco, la sigo y le ruego Y hasta le he llorado palabra de honor Y por eso quiero ponerme bien fuerte Para ahogar las penas de mi corazón Porque ya no aguanto tanto sufrimiento Que me está causando esta decepción Pa' mí que la ingrata me tiene embrujado Por eso estoy loco, por ella de amor Por eso la busco, la sigo y le ruego Y hasta le he llorado palabra de honor Y hasta le he llorado Y hasta le he llorado